Miren uno ahí Miren uno ahí Miren uno ahí Miren, wey, un dos boons Miren, ahí está, ahí está Miren, ahí está Neymar, te lo juro Ahí está Nos vas a hacer mierda Neymar, matelo, ¿qué pasa contigo? A la chingada A la chingada Diablo, loco Ahí está disparando cuatro veces Mira, mira Mira, mira, mira